...menstrua. Bueno, eso siempre ha sido así desde que yo tengo sí razón y conozco de la religión. Porque no es menos cierto que la menstruación interfiere con todas estas cosas religiosas. A los 10 años yo tuve un problema con la menstruación. De que los médicos decían que yo me iba a volver loca. Porque yo fui señorita a los 10 años. A los 10 y medio, casi a los 11. No la veía. Mi mamá se asustó. Y me llevé al pie de santo. Acá mi madrina se me miró. La Santísima Caridad del Cobre dijo que tenía que hacerme santo por ese problema. Se me ocurre una pregunta. Y es que, bueno, yo he visto, y todo el que hay un tambor batá ha visto, como cuando se está ejecutando el tambor, hay santeras que vienen y saludan al tambor, se aproximan, incluso lo tocan, lo besan. Pero lo que ven con el afrente, cruza el brazo y por el afrente, pero no llega donde se para, por una distancia, que pueden cruzar con ese afrente y saludar. Pero las mujeres que estén en malas condiciones, que estén en malas condiciones, que estén en malas condiciones, No debe. No debe. ¿Qué tal hay o si no? No debe. No debe. No debe. No debe. Mujeres, antiguamente las mujeres que tenían en sus menstruaciones, no saludaban al tambor. No saludaban al tambor. Ni iban al tambor batá. Iban al tambor, pero no se asentaban. Ellos estaban en su proximidad de la fiesta, pero no se asentaban. Ni tampoco se asentaban en el santo. Porque no iban a hacer nada en el santo. No pueden hacer nada en el santo. Quiere decir que la mujer menstruante no debe, durante tiene sus reglas, participar de ningún tipo de actividad en la que tenga que estar manipulando, tocando, ni siquiera sus propios orichas. El mismo día que yo entré a ser santo, que fue a los 11 años, casi a los 12 años, me bajó mi menstruación. Y hasta ahora yo no he tenido problema con eso. Ahora, hay personas que dicen que no deben de tocar los santos con ese proceso, pero yo entiendo que yo, principalmente, que lo hice por eso. No lo toco todos los días, cuando tengo eso. Yo tengo momentos que tengo necesidad de tocarlo con mi menstruación. Yo lo toco porque yo lo hice por esa situación. Ahora, todo el mundo es un mundo aparte. Ahora es mío. Tengo 38 años de derecho santo. Y hasta ahora me ha ido de lo más bien. Nunca me ha pasado nada. Pero sí existe algo por lo cual la mujer no debe de funcionar cuando está con su menstruación. Y así es en el caso del espíritu, así en el caso del babalado, así en el caso del santo, y así en el caso del tambor. Y bueno, en todos estos procesos religiosos, siempre se encuentra una dificultad cuando la mujer está con su menstruación. ¿Tú como mujer te sientes de alguna manera marginada o discriminada? ¿Por qué tú lo ves así? No, yo creo que no. ¿Por qué? Porque aquí hay religiones para hombres solamente. Y hay religiones para mujeres. En la que puede pertenecer la mujer, pertenece. Ahora, en la que no puede pertenecer, no debe pertenecer. Y se debe incluir en eso. Porque esto ya te digo que es un gran misterio en torno a esta polémica. He sacado en conclusión que bueno, nosotros somos un poco, ¿cómo diría? Estamos pagando un poco lo que sucedió cuando surgió el mundo con Adán y Eva, ¿no? Que bueno, Eva se comió la manzana de la discordia y por ahí para allá hemos pasado por todo este proceso y somos un poco discriminadas en estas cosas. Pienso que sea así. Cuando el tambor llama y baja cualquiera de los orichas, baja por cualquier cabeza. Porque la transmisión es libre, la transmisión que Olófi le da para que baje el oricha. Entre la tierra y el cielo, sí. Ese añá, ese ozán. Se ha dicho, hay algunas teorías o hipótesis elaboradas que pretenden afirmar que estos procesos de trance ocurren por la reiteración de determinadas células rítmicas, determinados decibeles, que esto puede causar determinada pérdida de la conciencia en la gente. ¿Tú piensas que la música tiene algo que ver con esto? El tambor lo que produce, desde luego, es una vibración. Y eso no solamente en la práctica de los orichas, tú lo ves en la... como le va subiendo la presión arterial a las personas que bailan rap o bailan buggy-buggy. O sea, hay una cuestión, ¿verdad?, de exaltación de la corriente sanguínea y, desde luego, esto irriga. Hay una irrigación al cerebro, ¿no?, con más fuerza, ¿no? La cuestión auditiva también, ¿no? Ya tú tienes el ritmo de la cuestión de la audición del ritmo más el mensaje del verbo a través de lo que se expresa en los cánticos, en loa, los orichas. Desde el punto de vista parapsicológico, todos estos fenómenos que se dan tanto en la religión como fuera de la religión, o sea, no es un problema de la religión como religión, sino que se dan incluso fuera de la religión en personas incluso que a veces no tienen una historia religiosa, sino sencillamente asisten por primera vez a una actividad, un toque, una actividad esta religiosa y ahí mismo pueden que monten el santo, que suban el santo o suban el muerto. ¿Por qué subirse, bueno? Porque el que ha pasado por ese trance ritual te puede decir que pierdes las piernas. Lo primero que pierdes. Y eso te lo va a decir toda persona. Y eso se ha hecho estudio sobre eso. Que lo primero que pierdes es el control de las piernas. Y ya cuando llega aquí al estómago, esa pérdida de control, ya entras en un estado de, de, ¿cómo te diría yo? De convulsión. Porque empiezas a perder el ritmo de la respiración. ¿No? Ya tú no tienes control del ritmo de la respiración. Y cuando llegas a esta parte aquí te sientes que te estás jogando. Ya después, cuando llegas aquí, lo que yo he sentido es como si una botella de champán haces... Y ahí se pierde el sentido consciente. La persona no pierde la conciencia, sino que entra a un estado alterado de conciencia que le permite realizar todas estas actividades. Por ejemplo, la hipnosis no es más que eso. Es un estado alterado de conciencia en el cual la persona acepta las ideas por su gestión. En este caso no se trata de aceptar ideas, sino sencillamente de manifestarse y de comportarse, porque incluso hay una conducta en la actuación del sujeto. El individuo se torna un... consciente, inconsciente. Se torna un individuo dominado completamente por su inconsciente. Y ya no por su cubierta emocional, por su cubierta intelectual, por su cubierta intelectual. ¿Compréndese? Nosotros somos un décimo consciente y un noventa de subconsciencia. En esa subconsciencia, yo creo que entra en función ya la conciencia cósmica, que es la que nos permite predecir a través del trance, entra la comunicación de ese destino que está en el subconsciente y por ende, pues, la personalidad, la personalidad individual se pierde y se toma la personalidad del fragmento de la divinidad que vive en tu subconsciente, que es lo que le llamamos nosotros oricha. es una forma de energía, como la energía psíquica, como la energía química, como la energía física y demás. Que naturalmente hay personas que tienen más desarrollada esa forma energética y estas personas tienen un desarrollo mayor y un control mayor sobre su energía espiritual y sobre sus capacidades extrasensoriales. ¿Qué es entonces el acto de posición mediúnica? Es cuando se apodera del individuo completamente la energía, la forma energética que los rige. Las personas con estado en estado hipnótico mantienen un estado eléctrico cerebral mayor que las personas en estado vigil. Este estado de mayor, diríamos, efervescencia eléctrica en la corteza posibilita precisamente la aparición de toda una serie de fenómenos que no se dan o que cuesta más trabajo darle en vigilia. La persona es capaz de recordar cosas que sucedieron hace mucho tiempo, o sea, hay una hipernesia. La persona es capaz de actuar sobre su cuerpo a partir de la disminución o la ausencia de dolor. Se produce una anagesia o una anestesia y así sucesivamente se pueden provocar toda una serie de fenómenos en este estado. Y de ahí que el problema de la parapsicología, o sea, uno de los problemas de la parapsicología es ese. ¿Cómo yo llevar el fenómeno al laboratorio? ¿Cómo yo poder estudiarlo en un laboratorio? Porque yo no puedo provocar la voluntad muchas veces. En el caso de los fenómenos religiosos y la posesión del muerto, del santo, etcétera, lo que se produce también en determinados momentos, tienen que existir determinadas condiciones, determinadas cosas, aunque en ocasiones el inconsciente falla, se equivoca, y se da en situaciones en las cuales no debía darse el fenómeno. Pero bueno, ya eso es un reflejo que echa a andar y ya no para. El tambor es el que llama y va dando la transmisión del toque y de lo que se quiera hacer. Y ahí en esto, eso va entrando a la persona, eso le va y entre la lengua y el toque le va entrando y le va entrando a esa persona que va cogiendo, se va desfigurando porque va cogiendo un trance. hasta que viene el origen. ¡Maché! 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 Porque dice que el mundo se le está perdiendo y no está a correr, no está a hacer todas las cosas que está teniendo que implementar. ¡Maché! Y mire el batá y dice un prueba suyo porque mira más que son y ya no manda. ¡Maché! Cuando suena el batá está sonando el batá es música sacromágica así sea al vehicular hay quien dice pero si yo no tengo hecho la hoja y cuando oigo sonar el batá me entra cosquillita me entra picazón y hay quien tiene asentado su noche y no lo llaman jamás no lo llaman. ¿Qué te vas a hacer por aquí por los de Jesús María ando tú vueltas? ¿Y la viste a ti? Ah, ahí está el mamí. Me dice que había venido a rememorar los viejos tiempos y las cosas pasadas. ¿Cómo que te parece Milú? Sí, bro. Sí, bro. ¿Sabrosura? Sabrosura. Ah, con sentimiento. No importa, yo creo que está hecho. Digan lo que digan la sabiduría de los africanos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!